muy buenas tardes a todos mis suscriptores miren como que nueva esperanza va a dar semilla otra vez ya andar la abeja y polinizando bendito dios y aquí tiene una flor que lleva semillita tengo que ponerle su bolsita porque de esta no le quiero dejar tirar ni siquiera una semilla o acá lleva más no se las había visto yo el otro día dije ya no me va a dar ya las estuve revisando y no había visto que ya lleva más bendito dios porque esa me gusta mucho miren ya este la que se llama verano caliente ya viene aquí empezando bien bonita déjenme que les cuente que les corte cinco esquejes y tres se pudrieron y solamente pegaron dos y ya están encargados para que no me vayan a decirse los encargo ya esta vez está tengo muchos encargos de verano caliente pero bien triste que solamente dos que no se murieron ahí están como que sí como que no pero esos ya ya tienen como tres semanas yo creo ya no se mueren este es verano caliente hija de una de la colten stay entonces estoy aquí después de mucho tiempo para hacerles el vídeo con la fecha de siembra de esquejes otra vez ya tenemos la fecha encima se me fue yendo los días así como sin sentirlo entonces ya la fecha está aquí pero todavía pues estamos a tiempo así que las personas que ven el vídeo inmediatamente pues esas no se no se lo pierden no se pierden las fechas y eso es bueno eso es bueno miren acá estaba linda llena de flores la otra que tenía llena de flores la vendí y nada más me quedé una bueno para ponerme a enseñarles las matas un rato bien tranquila y bien a gusto les voy a dejar la fecha de siembra de una vez porque tengo muchas muy bonitas miren miren esa que llena está una hija de sunrise bien bonita entonces vamos a empezar con la fecha de siembra que el primer día va a ser el día 3 de septiembre y el último día va a ser el día 9 entonces yo estaba que queriendo revisar y ahorita es que dije no ya voy a revisar porque yo sé que algo sigue no sé no sabía ni me acordaba cuál fue el último que había subido entonces obvio que después de la fecha de poda que es el que subí viene pues ya la fecha de siembra de esquejes entonces ahorita quiere decir que estamos en el corte de esquejes yo ni siquiera he cortado ay yo creo ni voy a cortar yo ni veo que haya y si hay pero estoy tan cansada ya estas alturas del año miren aquí hay hay tres pero no porque sería cortarle la quitarle la forma a la mata entonces también no ya ahorita a esta altura del año ya como que siento que ya di lo que tenía que dar ya ahorita es para descansar y todavía me puse a trabajar este mes de agosto yo ya iba a descansar todo el año desde junio ya me sentía tan estresada que dije no ya me retiro ya estos meses prácticamente casi nueve meses pues imagínense nada más había trabajado marzo abril y mayo pero bueno me descansé dos meses a gusto y regresé a trabajar agosto y ahorita voy a trabajar una semana o dos de septiembre en lo que envío lo que me va a llegar mañana en una semana o dos y ya ahora si me retiro hasta el otro año entonces vamos a ver las plantas como les digo están muy bonitas esta es la que se llama espacio x es bien bonita esa mata pero acuérdense que ahorita como no es temporada no están algunas las tienen hermosísimas porque hay dos clases de coronas de cristo unas que florean muy bonito en octubre hasta la primavera y otras que se siguen de la primavera hasta octubre entonces hay unas muy bonitas como ahorita esta es su mejor floración de todo el año que yo le he visto a esta y otras tienen la flor chiquita y ahí como que sí como que no pero esta la tiene en jumbo bien bonita pero si ya se los he dicho anteriormente hay dos clases de matas que unas florean un tiempo y otras otro y hay bueno más bien tres clases de matas porque hay unas que florean todo el santo año como el la que es del moño anaranjado esa todo el año todo el año moño anaranjado esa florea todo el año entonces del nuevo rey pues también el nuevo rey tiene todo el año hay varias que florean todo el año entonces déjenme no he venido para acá porque siempre está el sol pero aunque sea así rapidito ya está dando la sombra esta es una hija de la trillón es una de las hijas es la color rosa bajito una mata súper bella súper bella tampoco le había visto que llevaba semilla también de suya me cansé ahora sí ahora sí terminé cansada con lo de la semilla y y tengo como dos o tres semanas que no trasplanto ni una semilla estoy cansada dije ahí crezcan donde están ahí crezcan ya cuando estén más grandes las voy a cambiar luego acá está esta no y cuando estoy enfocada en una cosa no se puede como dice no se puede soplar y comer pinole así así yo si estoy en ventas estoy en ventas estoy en producción estoy en producción o hago una cosa o hago la otra pero definitivamente no puedo estar haciendo las dos cosas y como ahorita que estuve en las ventas pues descuido la planta y además con estos calorones y a partir de fíjense que esto apenas amaneció y a partir de mañana vamos a tener temperaturas arriba de los 100 grados septiembre regularmente cada año se despide con con más de 100 grados yo creo que ahorita una si no me equivoco unas tres semanas vamos a tener arriba de 100 grados va a ser muchísimo entonces dije no quiero ni hacer ventas ni quiero trabajar afuera voy a trabajar adentro adentro siempre tengo trabajo en la limpieza así que voy a estar ocupada adentro miren qué hermosura cómo va retoñando cuál será esta quién sabe pero ahorita para mí es una satisfacción verlas así de bonitas miren por ejemplo esta está engarruñada esa necesita que la fumiguen esa necesita otra pasada pero está miren qué bonitos retoños lleva entonces así están las cosas aquí déjenme ir del otro lado porque por allá tengo muchas flores la michelle antier le tire todo y la trasplante otra vez voy a ir haciendo eso mata por mata porque les quiero poner perlita le siento la tierra muy pesada he estado haciendo el experimento y veo que entre más liviana la tierra ya se ponen más bonitas la trasplantean tierra hasta les la ve la raíz y miren ella siguió como si no se hubiera movido incluso hasta se ve más bonita hay otra que también moví pero aquella sí sé si se ve un poco triste miren cuánta vez aquí en este ramillete con sólo en ese ando en dos miren ven entonces eso quiere decir que todavía septiembre voy a seguir colectando semilla ahi andan las abejitas trabajando en la california sunset trajeron polen de caramelo trajeron polen de la amarilla a ver qué revolturas hacen todavía ya les cuento que adentro ya está la semilla que yo no sé ni dónde ponerla también por eso me he desmotivado a estar trasplantando porque al trasplantar ya es para poner en algo más grande y ya el espacio ya tengo lleno miren la que les enseñé amarilla el otro día cuando yo la compré traía uno completamente rojo y uno amarillo esta mata es bien bonita bien bonita y así van todas miren la sunset está llena eso también es su primera floración de este año bueno la compré este año también pero la traje sin flora ahorita está bien bonitas sunset boulevard esta mata se me ha chiquiado tanto y la quise por tantos años siempre que la compraba se me moría ahora este año me la traje en grande y ahora sí está llena de flores bien bonita grandes están los que conocen sanzet da una flor bien grande muy hermosa super grande luego acá está la reina de navidad también llena de flores esa en diciembre va a tener la floración más bonita en diciembre da la floración como en un color melón y más grande la flor es muy grande y esta está está la floración nada más bonita en primavera la que estaba viendo bien bonita ahorita hace ratito fue la nueva millonaria miren ya casi las acabé todas me voy a dejar dos nada más porque me hicieron enojar quise reproducir y no me prenden la nueva millonaria no me salí a mí en lo personal no me salió buena para aprender no me prenden de 10 me prenden tres eso es muy poquito entonces ya el sábado vendidos y ya es poquito lo que me queda es así me voy a dejar miren qué bonita forma tiene unas 23 me voy a dejar porque de todas formas de los rojos eso es yo creo una de las más bonitas porque da la flor muy grande y un rojo que si es rojo luego ya tengo la patón chay también con unas flores esas patón chay hoy esta que no puedo dejar de enseñárselas otra vez no sé cuánto tiempo tiene ya si ya se las enseñé en otro vídeo pero esta es una hija de la trillón está llena de flores una belleza y ya tiene la semilla lista y para poner bolsita es lo que les digo estas plantas necesitan que esté uno casi diario chequeando las estas ya están listas sus semillas miren y hoy viene con las bolsas a poner aquí le voy a poner una para que me acuerde que le tengo que poner bolsa ahí entre las espinas porque luego se me olvida y a esta me da como no sé qué esta da la semilla toda la mata miren y con tanta flor se imaginan pero no quiero desperdiciar nada porque para mí las semillas son bendiciones entonces le tengo que poner que más aquí una de la vida es bella llena de semilla de esta yo creo de esta yo creo solo de ella van a ser unas 200 semillas este año 200 matas nuevas esta ha dado tantas semillas en una sola vez colecté 82 semillas tengo muchas matas acá tengo la reina atenea tiene muchos cambios a veces la pueden ver solamente en color de rosa a veces como con la orilla naranja tiene muchos cambios muchos cambios el otro día vi que la señora puso una foto solamente en color de rosa bajito bien bonito pero ahí puso que tiene muchos cambios no les enseñe Cristina ya tengo a Cristina miren bien bonita bien bonita la Cristina y luego aquí tengo la de naranja fantasía esta también su floración la da más bonita en invierno super bonita como en enero febrero da la flor bien anaranjada y bien grande que más magnolia y ahorita está blanca a veces es rosa a veces es roja oh pero miren ya lleva semilla esta flor es nueva esta es una de las matas que acabo de comprar hace poquito como un mes yo creo y miren ya me va a dar más semilla llegaron y ni siquiera sintieron la trasplantada porque me llegaron por correo y este ellas siguieron siguieron su floración como si nada luego acá tenemos a Galaxy muy bonita la Galaxy este ramillete es el más bonito por eso es el que dejo enfrente y también ella de arriba miren que saludable siquiera las alcance a componer pero necesitan otra porque hay algunas que veo que necesitan otra fumigada flor de cerezo y ya está el otro día no me quiero me acuerdo quien me estaba preguntando que nunca la enseño pues no tenía flor pero ahora sí ya lleva que más acá tengo otra flor de cerezo esa está bien bonita esta es una hija de la Sunrise llena de semilla también le estaba diciendo en la mañana que la vi porque esta silla la había visto le digo llevas más semilla yo ya me cansé yo solita me digo y me contesto porque luego dije ha de decir la mata pues tú a principios de año estabas pidiendo semilla ahora te aguantas miren lleva mucha semilla pero si le dije en la mañana que la vi llena le digo ay llevas más semilla yo ya me cansé miren que color tan divino y la golden también ya le puse unas bolsitas también ahí lleva semilla porque les cuento que que este unas semillas que corté del nuevo rey hace un unas tres semanas sembré 18 fíjense cómo estaría la cosa sembré 18 y nacieron 19 les voy a decir cómo está que a veces yo veo una una o dos o tres que están como bien grises muy claritas esas no las cuento digo ay para que no me frustre luego de ver que nacieron tan poquitas entonces no sé cuántas puse si fueron 19 o yo apunté puse 18 y nacieron 19 pero es primera vez en todo el año que que una siembra del nuevo rey me sale así de exitosa porque el nuevo rey no les miento yo creo fácil me dio 100 semillas este año y de 100 semillas yo creo tenía como 10 matas 10 matas imagínense nada nada para tanta semilla que me dio pero ahora la última estoy de eso si ay pero tan contenta que me dio me dio 10 yo sembré 18 y ahí nacieron 19 pero eso ha de haber sido lo que pasó que a veces veo unas muy que no digo ay no esas ni las apunto las voy a echar que tal que nacen las voy a echar pero pero si fue la primera cosecha del nuevo rey que me da mis 19 matas hoy en la mañana las conté esta es la vida desbella esa todo el año dio semilla así que como les digo de esa va a haber unas 200 matas nada más de ella hagan de cuenta que si tengo 600 semillas 200 van a ser ahí nietas de la Sunrise porque esa es una hija de Sunrise solamente el nuevo rey si ya ya paró con la semilla la flor ahí la tiene ahí la tiene ya verde como que traía más traía más ahí floración pero quién sabe si si la vaya a dar o hasta octubre pero ya las bolsitas se las quité porque la semilla ya la dio pero la flor no la tiró y aquí es de que de un ramillete es que me había dado mis semillitas luego acá está la nueva la nueva está la super millonaria de la que llevo muchas semillas de rubor también no sé cuántas pero vi muchas el día de hoy unas 30 semillas llevo de rubor yo creo le corté el otro día tres pero ya los tres se pudrieron así que de rubor no va a haber ninguna mata para el otro año dulce primavera todavía tiene flores luna de piedra también está llena de flores aquí está luna de piedra roja cristal esa roja cristal nieta de la millonaria y de roja cristal tengo una disponible por si alguien quiere y esta es una de las moradas que se considera de las más moradas esta la tengo desde el 2017 bueno aquí aquí eso va a ser todo el otro día alguien me comentó que le había encantado ver mi árbol de ciruelo pues ahora les cuento que ya está más grande súper grande miren bien bonito bien bonito ya se está poniendo bien grande a lo mejor para el otro año ya me da frutos luego el árbol de guayabo ya lleva guayabas no tengo tiempo porque si tuviera tiempo digo pusiera hasta más arbolitos en botes tengo los botes tengo la tierra tengo todo pero el tiempo entonces pues eso yo creo va a ser todo por el día de hoy lo más importante era dejarles la fecha de siembra y como les digo pues va a empezar el día 3 último día día 19 esta es la que se llama regalo del paraíso también una hija de la billonaria familia de la Golden State bien bonita bien bonita amo mi mata que más pues eso va a ser todo allá enfrente si les enseñé todo la California Sunset este año yo no la pude acomodar esta es una mata preciosísima a ver si en fin de año me florea bonito a lo mejor quiere que la ponga en sol directo yo creo que ya que pasen los calorones de más de 100 grados la voy a sacar al sol porque la Michelle la tuve bien fea todo el año que no quería y cuando la puse en sol directo la Michelle se empezó a componer entonces a lo mejor California Sunset es lo que quiere aquí está el godón de azúcar y aquí está ya una de las hijas de la Golden State empezando a a dar flores pues ya eso es todo miren la Cristina de este lado ay no esta esta Cristina siempre me ha gustado déjenme voltear el otro ramillete está más nuevo esta es Cristina hija de la dulce princesa si es bella 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 mañana me van a llegar como 10 de la dulce pavo real si alguien quiere me manda mensaje que más que más me va a llegar la que se llama la blanca ordené dos si alguien quiere mándeme mensaje para ordenar más nada más porque acuérdense que ahorita no es temporada puede uno como encargarlas de nombre y a ver si hay porque también pues no es seguro yo estuve preguntando por varias pero no el collar de corazones el otro día lo vi tan apachurrado miren aquí está una guía no pues ya se estaba secando por falta de agua miren que bonito bueno pues voy a despedir que tengan bonito día después del de este este es el fecha de siembra de esquejes va a seguir el de trasplante yo he visto que el de trasplante es bien importante para mucha gente al menos pues para mí para mí sí pues trasplante y siembra de esquejes y pues el de poda esos tres porque es lo que más hace uno entonces el de trasplante también voy a tratar de dejárselos con tiempo porque todavía tenemos pues un clima un clima muy bueno para estar haciendo todo esto miren la mariposa monarca grandísima paseándose en el jardín bueno pues ahora sí muchas gracias y buena tarde a ver